... Bienvenidos amigos a nuestra segunda parte del horóscopo basado en lo que aprendimos. Vamos con Libra. Libra tiene pues la Tierra, luego quiere decir que tiene al Sol enfrente naturalmente... ...y que tiene también al nodo norte Raju de la Luna, con lo cual todos debemos de seguir ahora el ejemplo de Libra, por así decirlo. A Libra le va a ir bien porque además tiene a Urano enfrente y tener a Urano enfrente es tener a la libertad. Y porque claro, Urano es el dios de la libertad también, no solamente de los cielos, es el dios de las revoluciones... ...el que rige la televisión, el que rige el internet, la libertad. O sea que les va a ir bien, muy bien a los Libra. Los escorpiones tienen a la Tierra, naturalmente, a nadie más encima. Y bueno, pues si tienen a la Tierra encima, pues les va a ir bien también. Porque claro, la Tierra es donde están todas las riquezas, donde nos movemos y donde tenemos nuestro ser... ...que sería pues un reflejo del Piscis, ¿no? Los Sagitario tienen a Saturno. Hablábamos de Saturno el miércoles, que es el dios de la muerte, es el dios de los tiempos, es el que nos marca el destino. Donde todos tengamos a Saturno, pues ahí tenemos nuestro destino. Y Saturno no es que pida mucho, es que no nos salgamos de la carretera. Tenemos que ir por el camino marcado, según nuestra carta astral, que sería un mapa de navegación. Los Sagitarios están, pues bueno, pues tendrán sus pequeños inconvenientes, pero tienen a Venus en frente, que les ilumina. O sea que, bueno, los Sagitarios seguramente, con un poquito de esfuerzo, no se me salgan del camino, ¿eh? Los Sagitarios, ahí, pum, 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 pum. En lo suyo, como se salgan, les viene encima San Malacosa. Capricornio. Capricornio tiene a Plutón, tiene a Pallas Atenea, hija de Júpiter, ya hablaremos de ella en mitología. Y tiene el punto de la fortuna. El punto de la fortuna, oigan, pues está bien, ¿no? El punto de la fortuna no es que sea de dinero ni cosas de esas, sino es un punto que además está muy poco tiempo. Son dos horas en cada signo, ¿no? Pero ya que está ahí, pues los Capricornios lo que pasa es que tienen que ser un poco menos tercos, menos tipo Tauro. Y abrirse un poco, no sean tan oscos, ni sean tan avaros. Ya han llegado a la cima de la montaña, ya han visto otra, ya también quieren llegar tranquilos, tranquilos. Y no se me salgan del camino también, como los Sagitario les irá bien. Los Acuario tienen a Ceres. Ceres es la diosa de la nutrición. Ceres era la madre de Écate, de la luna, que fue raptada por Plutón. Bueno, ya cuando lleguemos ahí en mitología ustedes lo van a saber y dirán, ¿por qué dice estas cosas? Pues por eso, porque la mitología lo dice. Entonces, los Acuario con Ceres, pues es abundancia. Ceres es abundancia normalmente si está bien. Si se enfada, si se enfada Ceres, ya les contaré la historia, entonces sí que viene la gran catástrofe y el gran terremoto. Pero yo pienso que Ceres, claro, tiene a Júpiter enfrente. Los Acuario, bien. Además, dedíquense a hacer amigos, abrirse caminos ustedes mismos y a comunicarse. Y los Piscis, pues tienen ni más ni menos que a Neptuno. Tienen a Vesta, la diosa del hogar. Y tienen a Quirón. Los Piscis, pues quizás estén pasando un tiempo de introspección, de estar pensando qué les pasó en el pasado. Olvídense del pasado, tienen ustedes que hacer borrón y cuenta nueva y pa'lante como los de Alicante. Olvídense de estar ahí cargando con cosas pasadas. ¿De acuerdo, Piscis? Pues adelante. Les veo, amigos, la semana que viene, el lunes, aquí en Miratv. Hasta luego. Muchas gracias, Emilio. Buenos augurios para todos los signos en esta próxima semana. Así que estaremos al tanto. Y recuerden siempre que las estrellas inclinan, pero no determinan. Muchísimas gracias, Emilio. Y ahora, amigos, pues es tiempo de rápidamente pasar con la segunda parte de nuestro invitado especial en Orlando con Mirba, el congresista Alan Grayson. Así que vamos a ver lo que nos tiene preparado para nosotros. Adelante. Amigos, en realidad yo estoy divirtiéndome en esta entrevista con Alan Grayson porque déjenme decirles que tiene un sentido de humor increíble. ¿Dejeme decirle que tiene un sentido de humor increíble? Solo un poco, pero me gusta. ¿Te gusta? We will help you to learn Spanish. Vamos a enseñarle a hablar español y a bailar salsa y todo. Porque nosotros lo queremos mucho. You have been a very proactive congressman dealing with all the Hispanic issues. Yes, of course. You know, part of it is that Puerto Rico doesn't have full representation in Congress. si Puerto Rico had full representation, Puerto Rico would have two senators Puerto Rico has no senators if they had full representation, they would have six members of the House of Representatives instead they have only one who has to represent all four million people and because of the Republicans deciding this he's not allowed to vote all he can do is just show up for the committee meetings and try to participate so there's no equality legally for the people of Puerto Rico so somebody has to stand up and represent them in Congress we have so many Hispanics here in Central Florida so I try to be their champion you are doing a good job a very good job so yesterday, talking about Hispanic issues yesterday you sent a letter to the Kissimmee City Commission regarding immigration can you tell us about that? certainly, what we have now is a political struggle in order to bring the undocumented out of the shadows we have 12 million nationwide who came to the United States without the proper legal authorization and now they're living here trying to survive in difficult circumstances and they came why did they come? because they love America it's a compliment to all of America that people love America so much that they wanted to come here and live here and spend the rest of their lives here and we have 80,000 here in my district alone who are undocumented and have to live not just as second class citizens but not as citizens at all so we have a struggle the Democrats are trying very hard to give these people a path to citizenship a way that they can become full citizens and participate and be protected legally the way we're promised equal protection among all citizens in the Constitution of the United States and the Republicans are against it and here in Florida Rick Scott the governor is doing whatever he can to try to prevent equality for the undocumented here in Kissimmee we have a majority Hispanic population and what they did is they wrote a letter encouraging the governor to have a heart to have a heart to understand that these people are suffering that they're not paid properly they're not protected by the police they don't have the same protection that ordinary people have and the same safety and benefits that ordinary people have so just have a heart and I join them in that sentiment we know you have a big heart thank you because you don't even get votes from them no but as you and I were talking about before those are the people who need the most protection and the most help the ones who don't vote and it's not just them it's not just the undocumented or the permanent residents the permanent residents can't vote either but it's also the children the children can't vote but the children need protection and the need to be raised properly and everybody who can't vote those are the ones who need the most help of all and we really appreciate what you have done for the Hispanic community and what you do every day as a congressman because every day you are working for us that's why we vote for you for you we are doing a great job and we love you we need you there we need you so let me tell you changing about a little bit changing the subject a little bit now are you ready to see a woman leaving our nation yes and I'll tell you why what is the American dream the American dream is that everybody can be the best that they can be and that there's no discrimination and that everyone is given the opportunity to be whatever they can be in life and they're not held back by the language that they speak they're not held back by their ignorance or lack of education they're not held back by their poverty or by their hunger or by disease we have to remove all of these barriers and unchain everyone and that goes just as much for women as it goes for men it goes just as much for the Spanish speaking as it goes for the English speaking it goes just as much for the black as for the white for the gays as for the straight we need the best from everybody and that actually is what America is all about that's what makes us special you know we don't even have a common language anymore we have 40 million people in the United States who speak Spanish we don't have a common religion we don't have a common anything except for the fact that our principle is we want the best from everybody and when we have a woman as president in the same way that we have an African American as president what we do is we deliver on the promise that it's all on the merits that you can be everything that you can be in America and that's true here and nowhere else in the world right and you know that women we can be very strong and powerful and do you also know that men always have the last word do you know about that I love that what is the last word what is that last word can you tell me hasta la vista no yes dear yes dear it has been a pleasure to have you in our house thank you thank you very much Mira TV es tu casa yes thank you I feel that way you feel that way you are always welcome I feel I told you before a warm warm welcome and I'm very grateful to you for that thank you thank you I have enjoyed being and talking to you thanks so much for what you do every day for us we love you we need you there stay there yes dear and another thing tell me something in Spanish I did I did that already adios adios yes dear yes dear muchísimas gracias Nirva por esa interesantísima entrevista y bueno que bien que tenemos políticos y congresistas como el señor Alan Grayson que se ocupa por nuestra comunidad y por los nuestros a pesar de no dar español así que bravo por él y gracias por todo lo que hace por nuestra comunidad y amigos queremos recordarles que este próximo mes estaremos celebrando el día de las madres y mira perdón mira tv se encarga de nombrar a la mejor madre del mundo con el concurso mira a mi mamá participe y gane porque estaremos premiando a dos maravillosas madres en su día usted puede ser parte de este hermoso detalle para ella como lo hace enviándonos desde ahora un video corto de 15 a 30 segundos donde muestre a la mujer que considere como la mejor madre del mundo nuestra página info arroba buenos días latino punto com o nuestra página facebook.com mira tv tampa y facebook.com mira tv orlando y las dos ganadoras podrán disfrutar de fabulosos premios de nuestros auspiciadores como por ejemplo gracias a crown dental donde la calidad cuesta menos y la honestidad es una cortesía perfumes parís la más amplia variedad de perfumes de toda la ciudad marcelo joyería donde tus sueños se hacen realidad sexy skins fajas colombianas que moldean tu cuerpo y se nos unen también dos nuevos auspiciadores valderrama spa faciales y body wraps y five paw spa y hotel para el cuidado de su mascota el último día para subir el video es el miércoles 6 de mayo a las 12 del día y las dos ganadoras se anunciarán el jueves 7 de mayo aquí en buenos días latinos así que envía ese video inmediatamente hacemos una pausa pero regresamos con más de buenos días latinos no se vayan que mejor día que hoy el que estás viviendo para conversar con tu madre y para decirle que la ama y si de saludos se trata uno muy especial para mi madre que está en el cielo un Army un Army es un Army un Army es un Army es un Army un Army ¡Gracias!